Leche de coco super natural, sin aditivos y sin conservantes. Hoy te enseño a preparar esta delicia. Lo que vamos a hacer es partir el coco. Mientras haces la leche de coco, puedes disfrutar de este delicioso suero, esta agua de coco refrescante y muy nutritiva. Para retirar la carne de la cáscara del coco, es muy importante protegernos con la misma cáscara nuestra mano y haciendo movimientos muy suaves con el cuchillo, ir retirándola y despegándola. Cortamos en hojas muy delgadas el coco para llevarlo a la licuadora. Poca agua para sacar una leche pura. Colamos para retirar el bagazo y este bagazo lo puedes volver a licuar para sacar más leche. La leche de coco es tan versátil que la puedes utilizar en platos dulces, ensalados, en postres, en sopas, en cazuelas y hasta hacer parte de tu régimen alimentario. El bagazo también tiene muchos beneficios y utilizaciones dentro de nuestra cocina. Espero que te haya gustado la realización de esta receta, que la puedas hacer y disfrutar. Esto está rico. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!